La Fiscalía de Osa consiguió que una pareja de amigos permanezca en prisión preventiva por el plazo de tres meses, mientras son investigados como sospechosos de cometer un delito de transporte de drogas con fines de tráfico nacional. La audiencia de solicitud de medidas cautelares se realizó ante el juzgado penal de la zona. Se trata de un hombre, Montero Rosales, y una mujer, Zamudio Rojas, quienes fueron detenidos el domingo anterior, en las inmediaciones del puente del río Culebra, en Hoyacero. En ese momento, la Policía de Control de Drogas recibió una alerta de que en apariencia en un carro se iban a desplazar tres personas y dentro del vehículo transportaban droga, por lo que se realizó un operativo logrando detener a ambos sospechosos. El tercer sujeto bajó del automóvil y se dio a la fuga. Luego de realizarse una inspección al carro, se logró decomisar aproximadamente 4.4 kilos de marihuana. De inmediato, los oficiales solicitaron dirección funcional a la Fiscalía de la local donde se dio la orden de detener a los sospechosos, decomisar la droga y trasladarlos al despacho para su respectiva indagatoria.